¡Aquillera! ¡Aquillera! ¡Con mucho cariño! ¡Duelito banda! ¡Y los engañeros con sabor! ¡Siéntelo! Ya me voy por siempre para siempre Para no ver tu mala cara Ya que tanto te aborreces Quizás nunca me has querido Ya me voy por siempre para siempre Para no ver tu mala cara Ya que tanto te aborreces Quizás nunca me has querido Llevaré mi cruz a la tumba Ahí te dejaré llorando Llevaré mi cruz a la tumba Ahí te dejaré sufriendo ¡Jala, jala! ¡Chuta, chuta! ¡Jala, jala! ¡Chuta, chuta! ¡Así como en cusco! Limoncito, limón verde No me amargués No me amargués tanto Limoncito, limón verde No me amargués tanto Mira que estoy solterito No me amargués tanto Mira que estoy solterito No me amargués tanto Ay, 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 ay No me amargués tanto Ay, 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 ay No me amargués tanto Los engreídos, con sabor Estamos solteritos, ¡dónde la vida! ¡Buena baila, goza a goza! ¡Buena baila! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Muévete, muévete, muévete! Te estoy queriendo, te estoy amando Te estoy queriendo, te estoy amando Quiereme mucho, como yo te quiero Amarme mucho, como yo te amo Te estoy queriendo, te estoy amando Te estoy queriendo, te estoy amando Amarme mucho, como yo te quiero Quiereme mucho, como yo te amo ¡Unita más! ¡Una vueltacita más! ¡Pante Muñoz! ¡Y Rosita Calla! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué linda mi vaca, que ya está en celos! ¡Qué linda mi vaca, que ya está en celos! Pronto tomaremos leche muy fresca Pronto comeremos queso muy fresca ¡Qué linda mi vaca, que ya está en celos! ¡Qué linda mi vaca, que ya está en celos! Pronto tomaremos leche muy fresca Pronto comeremos queso muy fresca Así con cara suciante Te quiero Cholita, así con cara sucia me muero por tu amor Así con cara sucia te quiero Cholita, así con cara sucia me muero por tu amor Ay chiquita linda, así te quiero, tal como eres Bailando, bailando, bailando Zapateadito